Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? En el cielo O en el mar Es el rojo, rojo, red, red Es el rojo, rojo, red, red Es el rojo, rojo, red, red Rojo, red El azul, azul, blue, blue Amarillo, yellow amarillo yo, hielo amarillo yo, 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 hielo Es el rosa rosa dim-pim ¡Es el rosa rosa pink-pim! es el rosa rosa pink-pim Estrellita taca Estrellita taca Estrellita taca ¿Dónde estamos? Un diamante, te-te-te Un diamante, te-te-te Un diamante, te-te-te En el mar Estrellita, ta-ta-ta-ta Estrellita, ta-ta-ta-ta Estrellita, ta-ta-ta-ta Estrellita, ta-ta-ta-ta Te brillarás